hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de zona práctica antes que todo les doy mis disculpas por el tiempo que estuve ausente pero porque ando en otros rollos también me ausente un poquito pero ya estamos de vuelta así que hoy vamos a hacer una nueva receta vamos a aprender a hacer mantequilla de ajo ya sea para untar en los panitos o para sazonar carnes pollo fideos para lo que ustedes quieran la mantequilla de ajo mis respetos así que los ingredientes los vamos a dar ahorita y dos cabezas de ajo yo lo voy a hacer porque lo quiero bien fuerte el sabor del ajo yo prefiero usar de este ajo grande porque es más fácil de de pelar vamos a utilizar media taza de aceite de que ustedes quieran este es de soy el que yo voy a usar dos barras de margarina que son 8 onzas sal consomé y sabor y estos tres están acá y una cucharadita de orégano ya seco a mí me gusta seco estos van a ser los ingredientes y vamos a empezar bueno vamos a despenicar los las dos cabezas de ajo a despenicar los bien por eso es que le digo que yo prefiero el ajo grande porque es más fácil son más grandes los los dientes de ajo bueno y ahora les vamos a quitar las puntitas y una suapachadita para que afloje la cáscara bueno todos estos ajos los partimos en trocitos para ayudar a la licuadora a que se deshagan bien esto los vamos a poner en la licuadora pero antes vamos a poner a derretir la margarina en una sartén a fuego lento muy bajito porque no queremos que se ponga oscura queremos que mantenga su color entonces lo vamos a poner a fuego bajo bien bien bajito ok y mientras esto se va a derretir la margarina vamos a agregar en todo el ajo vamos a agregar y la mitad del aceite solo la mitad para que no esté muy seco vamos a agregar la mitad del aceite solo la mitad para que no esté muy seco el consomé la sal y el sabor en que están acá revueltos es una cucharadita de cada uno y el orégano ya el orégano seco lo vamos a a despenicar un poquito aquí para ayudar igual a la licuadora y se va deshaciendo deshaciendo lo agregamos todo esto ahorita lo vamos a llevar a la licuadora bueno cuando esto se esté licuando y la margarina ya esté derretida entonces vamos a agregar poco a poco la margarina juntamente con el otro poco de aceite que nos quedó ok bueno esto ya está bien bien licuadito vean entonces está calientito por la margarina que estaba derretida lo vamos a agregar en un recipiente ven quedó espesito así quedó esto lo vamos a meter le vamos a poner una tapadera y lo vamos a meter al frío ya para que a la hora de que le queramos untar por ejemplo a los panes yo lo uso más que todo para untar los panitos este este bien suavecita la margarina uno lo puede agarrar ok bueno amigos esto fue todo así quedó la mantequilla esta aún está aguadita porque la mantequilla estaba caliente estaba tibita pero a la vez que se seque ya queda así durita lista para untar yo le unté a unos panitos le roce un poquito de perejil y eso fue todo ya lo pueden usar para pollo carnes lo que ustedes deseen si les gustó el vídeo que me regalen un like compartanlo no se les olvide suscribirse acá en el botoncito rojo acá se pueden suscribir ya y no se les olvide activar la campanita de notificaciones cualquier duda comentario sugerencia en la cajita de comentarios ahí me lo pueden dejar entonces así que nos vemos hasta una próxima primero Dios ok bye bye